En el Perú, al año 2015, la generación de residuos sólidos alcanzó los 7.6 millones de toneladas a nivel nacional. Este sector es uno de los mayores contribuyentes a la generación de gases de efecto invernadero. Pero, ¿a dónde van los residuos sólidos que generamos? En el Perú existen dos rutas principales para disponer los residuos sólidos. De manera informal, a través de los más de 1.400 botaderos informales que existen en el país. O de manera formal y controlada, a través de los rellenos sanitarios. Un botadero es un lugar informal e ilegal para disponer los residuos sólidos. En él, no se tiene ningún tipo de control sobre ellos, lo que genera grandes afecciones a la población y al ambiente. Por el contrario, un relleno sanitario es una infraestructura diseñada especialmente para confinar los residuos sólidos en el suelo. En él, se dan las condiciones adecuadas para que los residuos se degraden de manera controlada. Si bien en ambas infraestructuras se generan gases de efecto invernadero, los causantes del cambio climático, en un relleno sanitario se les puede dar tratamiento adecuado para mitigar sus impactos. Una medida para tratar los gases de efecto invernadero generados, en especial el metano, es la combustión del biogás. Asimismo, el metano tiene un alto potencial energético, por lo que existen formas de aprovecharlo para, por ejemplo, generar electricidad. Al implementar estas medidas, el potencial de calentamiento global se reducirá en gran magnitud, minimizando el impacto al ambiente. Sin embargo, esto también dependerá de las condiciones climáticas de la zona. En el año 2015, el 59% de residuos sólidos generados en el país fueron residuos reaprovechables. Sin embargo, menos de la mitad de esos residuos acabaron en un relleno. El resto de residuos fue a parar a botaderos e incluso vertidos directamente a distintos cuerpos de agua, como el océano, los lagos y los ríos. Es por eso que se está haciendo una transición a mejores medios de disposición. El relleno sanitario portivo grande es un ejemplo de ello. Operando desde hace más de 20 años en Lurín, en la ciudad de Lima, recibe más de 2.000 toneladas de residuos diarios. A la fecha, el biogás generado es quemado en chimeneas, reduciendo así el metano y, por ende, el calentamiento global. La disposición final en botaderos está prohibida por sus impactos a los suelos, el aire, el agua y a la salud pública. El relleno sanitario es una infraestructura que, operada bajo técnicas adecuadas e ingeniería, asegura una adecuada disposición de los residuos sólidos y un incorrecto manejo de los gases ilixiviados. Por ello, a lo largo de los últimos años, el Ministerio del Ambiente está implementando nuevos rellenos sanitarios a lo largo de todo el país, de modo que se pueda lograr una transición efectiva. Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional para combatir el cambio climático en el marco del Acuerdo de París, junto con diversas medidas adicionales en otros sectores, como energía y transporte. Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional para combatir el cambio climático en el marco del Acuerdo de París,